Amigos, en casos de la urgencia real, tenemos una estremecedora historia. Este es Simeón. ¡Es que me gana la urgencia! No te aguantes la urgencia, mejor compranos, surge la lana. La nueva notería para todos los que nos urge sacarnos hasta un millón de pesos al instante. ¡Ay, qué alivio! ¡Un millón de pesos!